Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en un día lluvioso, viernes lluvioso, por lo menos acá en la capital del trabajo, en la provincia de Misiones. Buenas noches para todos. Buenas noches, José Mariano Rojas, ¿cómo estamos? Me cambió el nombre. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Mariano José? Claro. Ah, mire, mire que bien. Felicitaciones, mándale salud. Se está tiñendo el pelo igual que está tú. Claro, de blanco. El color ceniza. No, no, bien negro tiene. No, no, la edad pasa y estamos pasando los 50, así que es justo que tenga algunas canas ya apareciendo. ¿Pasando los 60? Los 50. Tengo cara de viejo, pero no tanto. No llego a su edad todavía. Si va mal caso, que ya van de a los 60. No, no van de a los 60. Estoy ahí, estoy. ¿En el límite? En el límite, en el límite. Pero estoy, o sea que el otro día en Montecarlo, me voy a comprar unos helados y pedí off para poder, había muchos mosquitos. ¿En el chivo, no? En la fiesta del... ¿Repelente se dice? Repelente. Ahí está. Y primero me dijeron que no y me fui con mi hija y estaba una amiga también con nosotros caminando, la señora Yamilaímo. Estábamos compartiendo los trades hablando y me llaman las chicas ahí de la ladería. ¿Con ese gesto? Sí, sí. ¡Eh, señor, señor! Venga. Voy, voy, voy. No, no, voy. Y me dijeron, le queremos, le vamos a dar el, 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 le vamos a dar el, el repelente porque acá coincidimos todos con usted un hombre realmente muy lindo. Ah, bien. Así que. Así que bueno. Daniel Ramallo está ya haciendo el recorte de esto para hacerlo promo durante toda la semana próxima, ¿no? Pero bueno. Del avance del próximo dos muchachos. ¿No? Conciera, sí, conciera. Tatu y el hombre más lindo. Bueno, supongo que la semana que viene va a estar Tatu Martínez en este, en este lugar, ¿no? Con el hombre más lindo del canal, ¿no? Tatu está en cuarentena, pues él tiene problemas porque si gana Boca mañana, parece que nos vamos a sentar por unos cuantos días. ¿Es el hincha de Boca? No, el hincha de arriba. Ah, no, entonces que no se preocupe. Y él dijo que Fluminense va a ganar, se compró la gliceta Fluminense, todo. Eh, le digo que, y lamentablemente Boca ya está perdiendo. ¿Por? Ya viene perdiendo en cuanto a un montón de cosas. Cuénteme. No, viene perdiendo con respecto a la posibilidad del clima. Va a haber altísimas temperaturas, lluvias, complicado la cancha. Viene perdiendo con el tema de la presión que están viviendo los jugadores y fundamentalmente lo que le está pasando a los hinchas, ¿no? Viene perdiendo por ese lado y ya hubo repudio por parte de todos los sectores, inclusive Colmebol, por la forma que están siendo tratados. O fueron tratados esta semana en Brasil, ¿no? Eh, situación difícil. Vienen perdiendo de todo punto de vista hasta ahora. En lo deportivo todavía quedan 90 minutos por delante que vamos a ver qué es lo que pasa, digamos. De todas maneras, yo quiero que le diga una cosa. La Argentina es un país optimista y que quiere la felicidad. Y para que tengamos la felicidad del pueblo argentino, Boca tiene que ganar. Digamos. Esta es la realidad. Ah, sí. Pero es una parte de la Argentina, no más Boca. No, no, no. Mire, Boca tiene eso que tiene el peronismo, amor y odio. ¿Usted se siente embanderado con Milley? Estoy comenzando a apreciar. Sí, porque dice, porque Milley perdió las elecciones el 23 de octubre. Y él dice que ganó quienes quieren el cambio porque suma todo, le suma a Junto por el Cambio, al socialismo, le suma sus propios votos. Y bueno, saca que la mayoría prefiere el cambio. Vamos a hablar de Boca. Y usted plantea lo mismo para Boca. ¿Usted plantea lo mismo para Boca? No, no. Yo digo que Boca, por supuesto que somos más de la mitad más uno en la Argentina. ¿Tiene algún tipo de...? Más del 50% de la población de la Argentina... ¿De documentación que refrende eso? El resto, el resto de... ¿Tiene algo para corroborar eso? Que usted dice que es la mitad más uno. Pero si, por ejemplo, Independiente no tiene hinchas o tiene muy poco. ¿Tiene? Vos encontrás un mohicano de vez en cuando. Porque la mayoría habla y dicen, yo sostengo tal cosa a la gente, el pueblo, la sociedad. Y no tienen ni pálida idea de lo que piensan cada una de las personas. Pero vos pensás que la gente... Se agarra de un ejemplo. Yo no veo a la gente Independiente dando vueltas por ahí como anda la gente de Boca. Ni la gente de River, ni la de Racing. Nosotros estamos trabajando en lo que se entiende. Hay una mayoría... Y acá yo me mandero con la postura de Amiradí. Somos una mayoría que preferimos que no salga campeón en Boca. ¿Le queda bien? Por supuesto. Ah, bueno, está bien entonces. Pero ahora... ¿Y usted va a ser parte...? No, porque son insoportables, le tengo que decir. Son insoportables, los hinchas de Boca. Llegamos a la defensa de 3, exactamente. Son insoportables. Son insoportables. Inbancables son. Digamos la verdad. Son o no son? Yo te voy a decir dos cosas. ¿Pero este es un programa deportivo? Vamos a hacer... No, no, no. Ah, bueno, está bien. Esto es parte de la política también. Es cierto. Porque, por ejemplo... ¿Masa de hincha de quién es? No, masa no tengo idea de hincha de quién es, pero... ¿De tigre? De tigre, sí. Mi ley tiene que pedirle permiso a Macri para preguntar a ver hincha de quién es. No, ahora va a ser hincha de Boca. Porque él es hincha de... El tema es que Macri no se hace hincha de Boca. Primero. ¿Macri es hincha de Macri? Macri es hincha de Macri. En primer lugar. Y todo lo que no puede tener, destruye. O sea, es un nenito rico malcriado, así bien. Bueno, lo es. Lo es. Vamos a decirlo. Lo es. ¿Qué le va a hacer? Pero bien malcriado. Bueno, esa es otra cosa. O bien criado y mal aprendido. Aunque, bueno, si vamos a tomar como ejemplo... No, no vamos a entrar en la cuestión. Familiar de Mauricio Macri, ¿no? Viene una familia corrupta, digamos, ¿no? No quería ir a eso. Padre corrupto, hijo corrupto, todos corruptos. Pero yo su fortuna... Ahora, ahora. Un momento delicado para el país. Macri cree... Macri, él y mucha gente como él, creen que ellos mean agua bendita. Cosa que no es así. Digamos, nadie mea agua bendita. Ahora, le hizo mal este acuerdo a Millet, ¿no? Con Macri, con Bullrich. Le hizo mal porque hubo mucho rechazo del propio sector. Sí, yo creo que hubo mucho rechazo del propio sector y que está complicada la situación política dentro de Cambiemos. Creo que Cambiemos explotó, implosionó para afuera. Y ahí hay una cuestión de diferencias entre algunos sectores del radicalismo. Están siendo que Millet lo destrató tanto al Folcín como a muchos radicales y que no se dan cuenta en esta cuestión, digamos, que Macri se llevó puesto a todos. Primero se llevó puesto a la reta, después se llevó puesto a Patricia y ahora quiere hacerse cargo de la campaña de Millet. O sea, la mejor campaña de masa es Macri vinculado a Millet. Exactamente, sí, sí, sí. Porque sin hacer mucho está sacando diferencias en ese sentido. Vamos a ver después qué pasa en alguna. No me animo a decir nada cómo va a votar la gente después de lo que pasó en las PAS y lo que pasó en octubre, digamos. Hubo una variación importante que seguramente muy poca gente preveía que pudiera pasar. Y las encuestas tampoco son fiables hoy. Hay muchas operaciones con respecto al tema de encuestas. Yo, sinceramente, espero que sean unas elecciones normales y que nadie venga con la historia del fraude, digamos. Que se ha pretendido instalar a través de las redes sociales. Que pierda, que no venga, que hay fraude. Sí, a través de las redes sociales se ha pretendido instalar ya con las elecciones de octubre. Se ha hablado mucho de que había muchas denuncias por fraudulentas. Pero ninguna oficialmente. Claro, por eso le digo. Se ha pretendido instalar socialmente esa situación. No, 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 no hay legalmente ningún tipo de papel. O hay muy poquitas, digamos. O hay muy poquitas. Sí, sí, sí. Esto porque de haber hubo, pero no la cantidad que se quiso hacer creer a través de las redes sociales. Ni tampoco son tan significativas como para pensar que esas situaciones que pudieron haber ocurrido o no podrían torcer el resultado electoral. No se dio de esa manera. Es muy difícil, es muy difícil. Ahora, lo escuché a la señora Patricia Bullitt que quiere que explote todo. Es decir que bien... Pichado. Bien pichado. Si yo no tengo la pelota, agarro la pelota, llevo, guardo y que explote todo. No juega más nadie. Y eso es perjuicio a todos los argentinos, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Es un perjuicio para todos los argentinos que la dirigencia, que en este caso ella, representativa de un sector, plantea eso. La verdad es que no está bueno porque no resuelve la cuestión de fondo. No favorece en nada ese tipo de expresiones. Solamente genera más caos social, más enojo. Me parece que no suma. No suman nada. Declaraciones como esa. Y la verdad es que la sociedad electoral está cansada de todo esto. Los argentinos estamos cansados de todos estos problemas, ¿no? Que nos terminan perjudicando, afectando, generando demasiado conflictos internos que tendrían que ser zanjados si queremos transformar nuestra realidad, nuestra actualidad. A mí me parece que Macri, en principio, jugó con, digamos, a la destrucción de lo que es el PRO porque él no pudo ganar. Y hace un año y medio, más o menos, estaban... ¿De el PRO o de Juntos por el Cambio? De Juntos por el Cambio. Se estaban distribuyendo los cargos, digamos. Quién iba a ir acá al ministerio, quién iba a ir acá al lugar. Era como un trámite nomás ser gobierno. Bueno, lamentablemente la Argentina tiene mucha variable y carne afuera. Lo que estaba haciendo Cambiemos era comer el asado sin prender el carbón y sin comprar la carne. Entonces, dan por hecho algo que no sucedió y no terminó en tiempo y forma. Y uno de los grandes responsables de eso es Mauricio Macri, digamos, de todo este declive de Cambiemos, digamos, ¿no? Y esa... a ver, le pregunto porque... Y esa posición de Macri adoptada para... Supongo yo que con la intención de que ganar las elecciones se da sin haber escuchado a sus propias bases, digo. Es que creo que no le escucha a nadie. Es que vos tenés líderes positivos y líderes negativos. Y en este caso creo que Macri es un líder negativo, digamos, ¿no? Que puede ganar la elección ahora, puede ganar a través del odio, digamos, ¿no? Porque se plantea mucho la cuestión de hoy. Yo no le quiero a este, por eso voy a votar, digamos, ¿no? Pero eso no significa que uno vote lo mejor que pueda suceder. Qué malo que esto suceda. Porque estamos viviendo ya 40 años de democracia. Pero qué malo que suceda que nuestra sociedad, nuestro país, llegado a la instancia electoral, cuando tenga que elegir a sus representantes, vaya a votar respaldado por estas dos cuestiones. Por un lado, el sentimiento o la sensación de miedo y por el otro lado, el acompañamiento de la bronca, ¿no? Son dos cuestiones que no nos deberían motivar a sufragar o a votar o a elegir. Ni por miedo ni por enojo. Debería ser a partir de haber pensado, analizado las propuestas, los proyectos de gobierno. Tener la convicción de lo que uno va a votar realmente es lo que puede transformar o encaminar un país o el país, nuestro país, pero que seamos promovidos por el miedo o por la bronca, seguramente en ambos casos vamos a terminar mal. Porque no nos ayuda a elegir conscientemente a nuestros representantes. Si vos sabés que yo, mirá, estaba observando algo, ¿cómo no manejamos lo argentino? Estaba viendo algunos periodistas planteando cosas realmente muy duras contra el Papa Francisco, ¿no? Periodistas nacionales, ¿no? Con algunos funcionarios más, no sé si explico lo que voy. Con funcionarios argentinos, no sé cómo puedo explicarlo. De un sector político cuestionando mucho al Papa. El Papa es un líder mundial. Absolutamente creo que la autoridad máxima que tuvo la Argentina en toda su historia. Se le cuestiona por su manera de pensar o por su afinidad cercana al peronismo, si vos querés llamarle. El problema grave es que cuestionamos cualquier cosa con respecto si no piensa o dice o lo que yo quiero que diga. Yo quiero que el Papa salga y diga que Mariano Roja, lindo, rubio y ojo verde y que Macri es la persona más linda del mundo. Y si no es así, se enojan. Y se habla de cualquier barbaridad de cualquier persona. Y se habla del Papa que es una institución mundial. Sí, claro. Y yo creo que ninguno de los que están hablando ni son perfectos y son más corruptos y como dice el amigo Millet, son ensobrados. Y realmente a mí me duele que que una figura como el Papa no pueda venir a Argentina por estas cuestiones, digamos. Las direcciones internas que tenemos en Argentina. A mí me gustaría verla al Papa. Y nadie me haga bendita. Nadie me haga bendita. El que me haga bendita que me diga un día a ver qué podemos hacer. Sí, bueno, el Papa ya trasciende lógicamente nuestras fronteras y es una figura que hay que respetar por la investidura que tiene, sin lugar a dudas. Nunca nuestro país tuvo una representación tan elevada como esa, es cierto, de lo espiritual, pero también de lo político porque las instituciones religiosas también son instituciones políticas. y muchas veces fundamentales en la decisión de una... de un proyecto de un país. Y sin embargo, creo que Argentina en todo este tiempo no lo pudo tener a Francisco y digo que fue por una decisión de Francisco no venir. No, no, no. Más allá de la división porque si él tuviera la intención de que Argentina una hubiera venido. No, está bien, pero... Me parece que hay que analizar... No, está bien, pero... No cuestiono la figura del Papa Francisco bajo ningún punto de vista pero sí digo que sí él siendo argentino hubiera en algún momento decidido venir a nuestro país para tratar de encolumnar. El mundo lo venen... digamos, tiene... Ya pasó varios años en su... Trato con todos los líderes mundiales o sea... Absolutamente y con mucho respeto. Lo que observo es que acá no lo respetamos como lo debiéramos aceptar. Y hay algunos que hablan de él como si fuera un político más de acá, ¿no? Él es uno de los líderes mundiales que tiene el mundo. Dentro de los cuatro o cinco líderes mundiales que tiene el mundo está el Papa Francisco. Sí. Pero insisto con esto. Entonces... ¿Que podrá tener efecto o no? La figura, la figura del Papa tiene que estar por encima de estas discusiones y de estas críticas o de estos cuestionamientos. Lo que pasa es que a veces no expresamos nosotros los seres... Una buena manera, un buen gesto de demostrar que se está por encima de esa situación y se pretende o se aspira a que, en este caso, tu país de origen te acompañe es acercarte a tu país de origen. Los dirigentes, los conductores, por lo general, cuando llegan a ese estatus superior se aíslan y terminan haciendo lo que les dicta su propia conciencia pero sin escuchar a quienes lo... De alguna manera lo respaldaron para llegar... Pero en este caso acá no le respaldó nadie al Papa Francisco. Pero a medida que fue subiendo su jerarquía dentro de la iglesia hubo acompañamiento. No, no. O sea, no es que salió y lo pusieron acá. No es... A ver, no es alguien... El Papa Francisco es un Papa que realmente está revolucionando la iglesia a nivel mundial en un montón de cuestiones. Sí, ha tomado decisiones que antes no se tomaban. Eso también es una cuestión de la iglesia católica que se tiene que allornar a los tiempos que estamos transitando. Pero me refiero a eso. Es una figura mundial es una figura mundial. Es indiscutible. Ni usted, ni yo, ni... Podemos decir lo que queremos. Pero ahora, acá en Argentina se le falta mucho respeto planteando por qué es peronista o por qué esto o lo otro. Yo no sé si es peronista o no. O tiene afinidad con el peronismo o la doctrina católica cercana a la doctrina del peronismo. Son cosas diferentes, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay mucha falta de respeto en Argentina. Mucho falta de respeto. Sí, lógicamente la autoridad en nuestro país está bastante cuestionada. La figura de la autoridad en nuestro país está bastante cuestionada. La embestidura por lo general está bastante criticada y esto ocurre a todos los niveles, ¿no? A todos de alguna manera se le critica y no se le respeta desde desde el inspector de tránsito hasta el presidente de la nación. O cuando tenés una 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 cuestión vinculada con la autoridad y tenés un informe o el traje o la embestidura que te marca como una autoridad automáticamente hay como un rechazo a esa situación. no sé por qué razón no me voy a poner a analizar la cuestión sociológica porque tampoco tengo la herramienta para hacerlo pero sí que hay un cuestionamiento muy fuerte muy 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 fuerte a la figura de la autoridad en términos generales no solamente a la autoridad de la esclesiástica como en este caso sino también a la autoridad de política la autoridad de policía de seguridad las autoridades o la figura en términos general de la autoridad está siendo muy cuestionada incluso a nivel familiar se cuestiona la figura de los padres en muchos casos y hay una realmente un hay un problema que debemos resolver porque si no estamos estamos perdidos no estamos perdidos me parece pero bueno este la iglesia en este caso en particular si bien no se lo puede emparentar con un partido político si se lo puede empardar con muchos gobiernos esto es así y no 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 la historia lo dice la historia lo dice ¿y vos qué opinás de Milenio y Mariano? es una es un personaje un personaje que cayó simpático a pesar de su forma de ser tan tan brutal tan bestial pero que cayó simpático por esto por esto mismo que estamos analizando porque hay muchísimo cuestionamiento muy criticado dice muchas cosas que mucha gente de nuestro país lo piensa en este cuestionamiento que hacemos a nuestros dirigentes políticos y nuestra realidad económica y social cayó bien simpático y bueno Milenio aprovechó esa circunstancia y tiene conocimiento es indudable que tiene un conocimiento económico y plantea sus ideas de una forma tal que gusta y sobre todo gusta en los sectores más jóvenes que es donde se plantea esta mayor dificultad de sostener el estatus cubo que veníamos teniendo y la verdad es que pero tiene un techo evidentemente el techo fue esta situación que se vivió ahora donde él quedó contra la espada de la pared entre lo que él pregona y lo que necesita el país porque no puede aplicar a rajatabla lo que él dice sino que tiene que negociar tiene que tiene que hacer política y en su en su en su pregón de decir que es anticasta ahora queda envuelto en una situación en la cual no puede salir y por eso es que está comenzando a ver cómo se desarma un poco su primero su discurso y ahora también su base digamos porque bueno pasar la motosierra todo es para la oposición pero no para ser gobierno vos opinás con respecto a que si él es gobierno o el tema de la venta de órganos digamos la transacción de órganos el que tiene más plata extremadamente complejo y delicado me parece que es una cuestión que yo no le puedo no podría así rápido y quedándome con los títulos y le diría que no estoy de acuerdo pero me quedo con los títulos la verdad que no no soy un especialista en esa cuestión pero me imagino que si se produce este mercado de órganos donde puede acceder a un órgano la persona que tiene dinero y hay muchísima gente que se va a quedar se va a morir porque no va a tener cómo comprar dicho esto de una manera muy liviana sin conocer en profundidad y por eso me parece que lo que hoy está como sistema para llegar a a conseguir un órgano es la mejor opción ¿y vos qué opinás con respecto al tema de que él plantea sobre la dolarización? perdemos autonomía como como país y aparte es inviable la dolarización en algún algún país que sea de primer mundo tiene está igualado a Estados Unidos con el dólar un país que quiere ser un país de primer mundo no no va a aspirar a dolarizar su economía creo creo ahora si somos si tenemos pensado ser país tercer mundista por siempre y bueno alineemos de esa manera subyuguemos de esa manera digamos subyuguemos la economía a esa forma creo ¿no? no está fácil el loco la chegua ¿no? no, no está fácil no, no, no pero es difícil porque mucha gente rechaza el actual gobierno la actual manera de conducirse el gobierno pero tampoco quiere a mi ley entonces uno supone que en este balotaje puede haber mucho voto en blanco ¿no? ¿y usted a quién votaría? si, si está cercano más a quién no le voté no le voté no le voté ninguno de los dos esto le voy a decir abiertamente no le voté a ninguno de los dos no tengo ningún problema con contar mi voto porque o sea que no le voté a ninguno de los dos pero no le voy a adelantar todavía a quién pueda llegar a votar pero de todas maneras si ganan la boca mañana no, no ahí está muy claro va a ser un dolor para usted ¿no? profundo e irremediable pero ¿qué les va a hacer? yo soy hincha independiente y queremos seguir manteniendo nosotros esa bandera de ser los únicos de tener siete compatriotadores perdieron la gobernación de Buenos Aires perdimos 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 con 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 Patricia Bullrich porque Patricia es hincha independiente con Grindetti este estamos estamos en el horno está complicado independiente digo esto no quiere decir que yo le haya votado a Bullrich tampoco le voté a ella ¿está seguro? estoy segurísimo ¿y a quién le votó a Miriam Berman? ¿eh? Dani Dani ¿usted le votó a Miriam Berman? ¿eh? no, no tampoco ¿y vos Peter? ¿quiere saber? está haciendo una encuesta ¿a quién le votó? ¿usted a quién le votó? ¿eh? ¿a quién le votó? ¿a quién? a Schiaretti ¿a quién le votó? el compañero le votó a Schiaretti ¿a quién le votó? no, yo no votó a nadie yo soy por abajo ¿se escapa por la tangente? ah, viste eh, no eh, mire yo creo que es un panorama muy delicado que se viene aparte la gente no le interesa a quién le votamos nosotros no, no, sí pero más allá hay dos opciones que yo observo una que un salto al vacío porque uno no sabe que va a ser el amigo mi ley y otra de algo más conocido que lo que dice que lo que yo observo es que si Massa gana él va a ser el jefe del peronismo y le va a dejar a un lado a Cristina Fernández de Kirchner que ya está a un lado digamos, ¿no? entonces cuando por ahí el futuro presidente Mauricio Macri plantea a través de la boca de mi ley vamos en contra la de Cristina Kirchner yo creo que Cristina la fue ya no está más entonces están peleando contra un fantasma y y sí creo que Macri tanto con Cristina Kirchner tienen que dejar a un lado ya la política ¿no? tienen que irse y hacerle mucho daño entre los dos mismos así que esperemos que que cada uno de ellos sepan que cuál es su tiempo y cuál es su momento ¿no? eso me parece a mí sí ojalá que aparezca y que sea esta cualquiera de los dos que lee porque uno de los dos va a ser el próximo presidente de los argentinos que sea tenga la capacidad de eliminar al menos aspirar a eso esta división tan profunda que tenemos los argentinos yo creo yo creo que tenemos que tratar de lograr que se termine la grieta esta grieta que tenemos que hace mucho daño y el otro día me encontré una anécdota personal me escribe una persona que yo quiero mucho tengo mucho afecto me escribe por algo que yo ni no había combustible entonces grave situación ¿eh? grave situación me escribe y me escribe muy agresivamente sin que yo tenga nada que ver con el tema vos no tienes nada que ver ni poder resolver nada de nada y te escribe y te insulta y te maltrata y te hiere mucho eso pasa entre los amigos otras personas que uno quiere te imaginamos entre lo que las personas que no que no que no se tienen afecto o no se no se lo tienen yo creo que la grieta está haciendo mucho daño a la Argentina si 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 de todo de todo punto de vista digamos hay posturas irreconciliables y que en realidad muchas veces son posturas irreconciliables entre pares que por ahí a nivel macro ni ni se enteran no de lo que ni les interesa la diferencia que podamos tener nosotros una soncera enorme digamos que marca muchas veces el enojo profundo entre familiares entre amigos entre conocidos y que es irracional es irracional eso y más cuando se trata de estas cuestiones que nos nos tendrían que tener a todos trabajando para lo mismo que es la recuperación de un país devastado por malas decisiones económicas políticas sociales a lo largo de los últimos años y la verdad es que para cambiar esto tenemos que estar todos juntos si lo que yo veo de masa que está convocando gobierno unidad nacional que esperamos que espero que sea así si gana y eso lo hace está bien digamos y creo que si gana masa pueden haber algunos funcionarios de primer nivel de la provincia de Misiones que pueden ocupar cargo importante de la nación el caso del gobernador Oscar de Rawat que parece ser que puede estar en un lugar y esperemos que si masa llegase a ganar y se concrete esta idea de convocar a esta unidad nacional convocando a todos los sectores tenga la capacidad para poder guiar ese proyecto porque una cosa es bueno vengan se suman y después o permitir que te impongan los intereses de un sector o de otro sector y vos pierdas el hilo de tu proyecto de gobierno o decir no yo quiero que me acompañen pero yo hago esto y de esto no me salgo ustedes solamente me acompañan hay que saber manejar esa situación cuando tenés diferentes sectores es lo que mi ley le dijo a Macri ahora hace unas horas atrás ayer antes de que él no negocia su plan económico que no quiere saber nada con que le cambien su plan económico y ahí hay el problema que tiene mi ley que la propia gente libertaria están jodiendo y el tema real que está disgustado es que Macri donde lo que toca destruye y le está tocando a mi ley y le está destruyendo ese es el tema hasta el discurso hasta todo claro sí pero también se muestra inflexible con quienes le están comenzando a dar o le han dado un respaldo un apoyo entonces eso va a provocar en el corto plazo si fuera gobierno que la grieta sea aún mayor digamos va a estar muy complicado va a estar muy complicado esperemos que no esperemos que no yo ese es el tema esa es la palabra que yo quiero quiero de alguna manera modificar para el futuro no mirar el futuro como algo complejo y complicado sino con con algo que se pueda transformar en esperanzador porque si transitamos el camino del presente hacia un futuro complicado y complejo vamos a transitar a un camino sin confianza y ese es lo que nos destruye a todos no tener confianza en un proyecto si tuviéramos confianza en un proyecto todos podríamos avanzar más rápido hacia una solución y no ocurre eso lamentablemente en nuestro país no ocurre que todos confiemos en un proyecto y cuando no se confía se especula cuando se especula sucede lo que tenemos teniendo en nuestro país una autodestrucción que nos está llevando justamente a una situación nunca pensada para los argentinos porque tenemos tantos recursos económicos turísticos de todo tipo y no sabemos aprovecharlo por esto por esta situación gracias Mariano por nada será hasta un próximo Mariano Rojas que le suplantó hoy al compañero mío Tatú Martínez que Tatú está con mucho trabajo así que no nos pudo estar en el día de hoy así que le mandamos un fuerte abrazo al gran trabajador Carlitos Tatú Martínez nos vemos hasta la próxima vez que tengan una excelente noche chau chau hasta mañana que gane boquita mañana Chau chau